Hola, ¿qué tal? Sean todos de gran bienvenidas a mi canal. A continuación quiero demostrarte los múltiples beneficios que tiene la aspirina para cambiar tu salud y tu belleza. La aspirina se puede estar usando para eliminar los granos y puntos negros de tu cara y algunas manchas e impurezas que aparecen en ella. Solo debes de tomar aspirina triturada y mezclarla con agua y poner esta mezcla antes de ir a dormir durante una semana. Esta mezcla también puede aclarar tu piel de una manera rápida y segura. La aspirina también es buena para eliminar la caspa de tu cabello. Solo debes de ponerla con tu pelo mojado. La aspirina también ablanda los callos de los pies. Solo debes de estar mezclando un poco de jugo de limón y poner esta mezcla con la aspirina triturada y un poquito de agua y dejarlo por unos 20 minutos y verás como los callos de tus pies desaparecerán de una manera rápida. También una aspirina después de los 50 años previene el cáncer de colon. La aspirina tiene múltiples beneficios ya que muchos no lo conocen, pero es muy bueno para la salud de la piel ya que esta blanquea tu piel elimina todas las impurezas que hay en ella. Espero que te haya gustado mi video y espero que te sirva de mucho. Muchas gracias y nos vemos en una próxima entrega.